Yyyy, me voy a arrepiar. ¿Quién me hizo? Sigue con gancho, sigue con gancho 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 Oh my god Holy shit Ocupo clip Full clip Oh my god 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 Si pobre de mierda Al chile, a mi me gusta el rojo I'm so sorry ¿Qué hiciste? Te quiero ver Ay a ver que si me lo viste culero Ah gracias proszę Arriba esta bien culero Y como le quede demame Letra Quee Ay Estaba bien culero Y como le quede demame Pero quito Regálame lo que yo Te quede apasar D pending La que en este Esta bien culero Gui bro es como cuando te dan cáncer tienes en tus cumpleaños y 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